Se hace mucho foco en el mayor valor de los granos y perdemos de vista muchas veces todo lo que hace al contexto de la producción, industrialización y comercialización. La oferta y demanda está hoy en niveles que generan stock muy bajos y esto genera naturalmente un mejor precio. Y por último, hay un factor adicional que hay que tener muy en cuenta, que es la inflación mundial, no solo en Estados Unidos sino en todo el mundo, que hace que los valores nominales de todos los productos, incluidos los commodities, sean mucho más altos. Por otro lado, los costos también se han elevado sustancialmente. Y por último, los riesgos que adiciona este país en cuanto a que vamos a cosechar o vamos a sembrar y no sabemos si tenemos o no gas hoy, porque el estrés de las arcas argentinas no permite abastecer de un combustible que importamos cuando lo podríamos producir en forma alternativa a través de los biocombustibles en forma local. No sabemos si a la hora de cosechar el país o el gobierno le echa mano a un incremento en las retenciones. Lo que venimos nosotros es de un trimestre con precipitaciones por debajo de lo normal. Para toda la provincia no hay un departamento que se salve. En promedio habrá algunas regiones mejores, pero en promedio una caída en todos lados. Y sobre todo en el mes de mayo, que de por sí va un mes que no es muy llovedor, hubo unas precipitaciones aún menores. Y bueno, al ser el mes el que empieza la siembra y se desarrolla, la baja humedad del suelo producto de estas bajas precipitaciones desincentiva mucho la siembra de trigo. A nivel provincial estamos estimando un 20% para toda la provincia y eso significaría una superficie menor a un millón de hectáreas para este año, que sería la menor superficie de los últimos siete años. Porque sumado a eso, el costo de los insumos y de la falta de agua después de la gruesa, implica una decisión difícil. Y nosotros lo que estamos esperando todavía, bueno, no nosotros, los modelos internacionales, es que la niña continúe por este año prácticamente por todo el ciclo del trigo. Eso implica para la provincia de Córdoba lluvias menores a lo normal y temperaturas por encima. La campaña niña tiene un 60% de probabilidad de continuar de acuerdo a estos modelos, menos de 40% de un año neutro y muy baja probabilidad de un año niño. Así que, a priori, las perspectivas no son muy buenas. Hay que tener en cuenta, de todas formas, que este es el tercer año niño seguido, que eso generalmente implica un efecto un poco menor que en otros años. Bueno, lo que sería una rentabilidad en un campo mixto, nosotros consideramos lo que es trigo con soja de segunda y la rentabilidad que se espera es mucho menor a lo de los años previos y está cerca del 0% con muchas probabilidades de pasar al escenario negativo. Nosotros cuando invertimos, esa plata nosotros no la usamos en alguna otra actividad. Entonces este 0% está tratando de reflejar ese costo de oportunidad. Lo que es trigo, yo creo que la gente va a analizar mucho más el perfil de agua que ellos tengan en su propio campo a la hora de cosechar, porque como vimos, cuando el rendimiento sea un poco más elevado, el trigo ya va a empezar a dar buenos números, pero el maíz va a dar mejores resultados en aquellos campos donde tengan poca agua en el suelo.